El INEI ejecuta la segunda encuesta mundial a la comunidad peruana en el exterior 2021. Desde el mes de noviembre, el INEI viene ejecutando la segunda encuesta mundial a la comunidad peruana en el exterior 2021 a fin de obtener información actualizada de las principales características demográficas, sociales, económicas, vulnerabilidad, situación migratoria y vinculación con el Perú de nuestros compatriotas residentes en el exterior. Con énfasis en el contexto de la pandemia por la COVID-19 que servirá como herramienta para la toma de decisiones de las instituciones públicas y privadas, esta actividad se prolongará hasta el mes de enero de 2022. Peruano y peruana, si tienen familiares viviendo en el extranjero, invítalos a completar la segunda encuesta mundial a la comunidad peruana en el exterior 2021 y de esta manera contribuir con la formulación y evaluación de políticas públicas en materia migratoria. Recuerde que la información contenida en esta encuesta de acuerdo a lo señalado por la Ley 29.733, Ley de Protección de Datos Personales, tiene carácter de confidencial.